Información, análisis y opinión. Punto por punto. En nombre de Punto por Punto, felicitamos a todas las mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estas son las noticias más importantes. Comenzamos. Habitantes del municipio indígena de Huellapa bloquearon desde este mediodía la entrada y salida de Cuautla, inconformes por la elección del Consejo Municipal. Afirman que no se moverán hasta que autoridades de gobierno acudan al plantón. Esperamos un diálogo con el gobierno del Estado para que podamos sentarnos y para que podamos de alguna manera tener respuestas y tener resultados favorables a la comunidad. Encaran mujeres a Marco Zapotitla, acusado de presunta violación. Le exigen retirarse de vento del Congreso y hace oídos sordos. Ser mujer y paramédico es un orgullo, a pesar de los estigmas. A mí como mujer me enorgullece poder realizar este tipo de labores que tiene muchos estigmas de que solamente pueden ser realizados por hombres. Cuando vemos que en la realidad tenemos muchos espacios donde nos podemos desempeñar nosotras. En todo el mundo, en México y esta tarde en Cuernavaca, se realizan marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, además de protestar, entre otras cosas, contra la violencia feminicida. El asesinato de mujeres es resultado de años de impunidad. Los perpetuadores de violencia saben que a pesar de que están violando nuestros derechos y que están violando la ley, no les va a pasar nada. Va a renovación política con toda su fuerza para luchar por las mujeres. A la no violencia política de género en nosotras las mujeres y obviamente a seguir capacitando a las mujeres con los diferentes cuadros. Y no solamente a las mujeres, a las y los. Madres de víctimas protestaron este día en la Fiscalía General del Estado por el nulo avance en investigaciones. No están investigando en casos de todas las mujeres que están desaparecidas con un enfoque de género, tampoco lo están haciendo. Yo sé que bajaron recursos y demás para esto de género, sin embargo no lo vemos. Nosotros seguimos igual o peor en el Estado. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y a seguirnos en todas las redes sociales para más información. Mujeres de la zona sur se manifestaron por sus derechos y exigieron que el aborto sea legal y seguro. Y siempre el feminismo siempre va de la mano con el aborto legal. También esperamos empezar con una agenda legislativa para que cualquier diputado que se quiera piadar de esta iniciativa la tome. Largas filas, caos y fallas en la logística de entrega de vacunas en Coautla este lunes. Tras padecer el caos de la espera por la vacuna, la señora Mendoza expresó su esperanza de que pase la pandemia pronto. ¿Contenta señora con haberse vacunado? Contenta y que se vacunen todos. Es la única manera que tenemos de parar esto. Renunció Julio Yañez al PSD al advertir que este partido ya no es de izquierda. En el marco del inicio de registros de candidatos a diputados locales y alcaldes, el edil de Cuernavaca, Toño Villalobos, confirmó que siete funcionarios pidieron licencia y él mismo hizo preregistro con un partido. Todavía estamos valorando, reitero nuevamente, yo llené formatos, los formatos están ingresados en un instituto político, veremos si ese instituto político responde a la expectativa de que sea un Cuernavacencia, el que ocupe aproximadamente, llevamos hasta este momento alrededor de siete. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.